Julio, ¿nos puedes decir cuál es tu nombre completo y a qué te dedicas? Julio Cienca Vizcarra, son bailarín coreano. Muy bien. Usando el versalete C-Prime, ¿qué beneficios has sentido con relación al equilibrio, flexibilidad, fuerza y resistencia? En relación a, bueno, utilizarlo en bastante sentido, como que estoy más estable dentro de lo que yo hago, o sea, no me, tengo mayor estabilidad, doy mejor en mis giros, me siento con más energía, con mejor desenvolvimiento, mejor dicho, en todo mi performance, ¿no? Muy bien. ¿Por qué recomendarías el uso de este versalete? Porque sientes, porque te sientes mejor, en realidad. Para las personas que tienen alto rendimiento como yo, o sea, de rendimiento físico, les va a ayudar bastante a que su energía no decaiga, en que se mantenga la misma energía casi todo el día. Y como que te agotas menos, o sea, como que está más estable, más o menos. Me recomendaría por eso, porque te da más estabilidad, más energía, te sientes mejor.